Para mí, Malvina es un sentimiento. Es un orgullo muy grande, pero un orgullo lindo. Uno dice orgullo, por ahí suena medio mal. Y miedo, uno no sería soldado. Lógicamente que siempre uno tiene miedo, como yo le explico a los paracaidistas. Los paracaidistas, por más que haya saltado mil veces, en todos los saltos tienen miedo. Pero un miedo lindo, porque después disfruta cuando viene en el aire. Para que ellos vean lo que uno, para qué se prepara acá. Lógicamente uno no le desea que haya guerra a nadie, ojalá se arregle pacíficamente todo. Pero una nación tiene una necesidad de tener universidad y tener Fuerzas Armadas. Es así. La educación en todos lados es importante. Te dije la otra vez, es nuestro jardín, porque acá nos aprendemos a parar, poner firme, descanso. Acá aprendemos a hablar, porque decimos firme, descanso por primera vez. Y es nuestra escuela, acá aprendemos todo lo que sea de la especialidad o de la vida del soldado. Y para mí ella, me dijeron que anda bien y no me cabe ninguna duda, porque sé que ella es así. Yo soy su fan número uno, no solo porque es mi papá, sino porque, por cómo es, porque él ayuda a sus demás compañeros veteranos de guerra, que te nota el compañerismo que no solo se vio en la guerra, sino en el después, en el ahora. Yo creo que igualarlo a él en persona y militarmente no creo que, pero en persona intento justamente eso, porque es lo que me enseñaron en mi casa también. Yo creo que más que detenerme a pensar a ver qué sensación, uno intenta aprovechar ese tiempo. El tiempo que uno tiene, como él, militarmente, para escucharlo, para saber cosas, para... Él siempre te aparece con una anécdota nueva, también tiene miles, pero como padre de tenerlo y de poder compartir tiempo con él. Se hizo un viaje imprevisto desde Formosa a Buenos Aires, porque uno dice, bueno, tenemos oportunidad de hacer esto, o de vernos y aprovecha esa oportunidad siempre. Siempre que tenemos una oportunidad de juntarnos como familia, o sea, lo aprovechamos también. Tengo una imagen de chica que es algo que genera más admiración en mí hacia él, ¿no? Se juntaron los de su sección, me parece, en mi casa, los que habían ido con él a Malvinas, personas que habían hecho el curso de comando con él o que él fue su instructor, y él estaba sentado en la mesa y estaban todos mirándolo a él con una admiración, un cariño que uno... Dicen, bueno, no solamente yo lo tengo por ser su hija, sino sus demás compañeros, sus camaradas, sus amigos. En su retiro lo mismo. Yo siento que siempre le dije todo, que soy la que por ahí más está insistiendo con todo, pero que él es nuestro orgullo, no solo para mí que soy militar, sino para todos. Hasta la más chica se emociona cuando a él le hacen un reconocimiento o algo de nuestro orgullo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!